Unas 160 familias se verán beneficiadas con la construcción del proyecto habitacional Comunidades y Vivienda Sostenible en Franja Fronteriza Sur, que se levantará en el sector de San Jorge de Paso Canoas y que será el primero en su tipo en nuestro país. Durante una gira, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se aprovechó para el convenio interinstitucional de cooperación entre el INBU, el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Instituto de Desarrollo Rural. Esta obra requerirá de una inversión total de 2.900 millones de colones. En cuanto al proyecto de vivienda, bueno, eso fue una iniciativa que salió también de parte de esta municipalidad. La verdad es que nosotros veíamos con ojos de amargura la cantidad de personas que estaban dentro de las orillas de las carreteras del barrio San Jorge, que llegó el momento en que ya casi no permitía el tránsito vehicular. Las condiciones en que vivían no eran para un ser humano y empezamos a articular algunas acciones con el INDER en primera instancia y posteriormente el INDER tomó el liderazgo de esta actividad y empezamos una serie de reuniones en Ciudad Ney, en Paso Canoas, en el barrio San Jorge y empezamos a incorporarnos a algunas otras instituciones. Tanto el INBU como el BAMBI se encargarán de los recursos económicos y la construcción de las viviendas, así como los espacios comunes. Por encontrarse en Franja Fronteriza, propiedad del Estado, el INDER deberá girar la debida autorización de aprovechamiento a favor de ambas instituciones para que levanten el complejo habitacional. En el caso de las áreas comunes como parques y zonas verdes, se elegirá un reconocimiento de aprovechamiento a favor de la Municipalidad de Corredores. El BAMBI, el INBU, la Municipalidad y algunas otras organizaciones y empezamos a darle un poco de forma a esto. En la parte de ingeniería, pues la Municipalidad puso también su cuerpo de ingenieros al servicio de esta infraestructura que queremos realizar ahí en barrio San Jorge. De igual manera, pues también pusimos un poco de maquinaria para poder emparejar el terreno y que ya hoy se firma el convenio entre las diferentes instituciones para poder iniciar. Yo espero y es uno de mis compromisos, pues darle seguimiento y Dios quiera que entre muy poco esas personas desprotegidas, pues tengan un techo digno para poder vivir. Una vez finalizada su construcción, el proyecto de vivienda pasará a manos del INDER, institución que se encargará de proponer la nómina de los posibles beneficiados y se encargará de dar una concesión individual para cada una de las familias. No se podrá brindar títulos de propiedad en vista de que se trata de una propiedad del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!